Cientos de vallenses viven en distintas partes del mundo y con esta grave contingencia que hoy vivimos, el estar lejos de la familia y sus raíces no es algo sencillo para ellos de sobrellevar. Un ejemplo de esta situación es Idalia Martínez, quien vive en España desde hace 5 años. A través de una videollamada realizada desde nuestras instalaciones, pudimos ponernos en contacto con Idalia y nos relató cómo es la manera en que se vive en España tras la feroz llegada del coronavirus a aquel país, lo que ha llevado a su gobierno a tomar decisiones como decretar el cierre forzoso de actividades laborales y el uso de la fuerza pública para mantener a la ciudadanía en sus hogares. Se va a hacer un parón a nivel productivo y ya no se va a poder salir ni a trabajar, solamente a comprar alimentos. Entonces la situación, en ese sentido, pues tienes que adaptar toda tu vida. Nosotros, por ejemplo, salimos una vez a la semana a comprar lo que haga falta al supermercado con las medidas de seguridad necesarias y están alertas porque también aquí lo están controlando a través de la fuerza pública. Quiero decir, hay policía en las calles que estará validando que efectivamente vayas a comprar o que efectivamente vayas a la farmacia. Te piden tu identificación para ver si vives cerca de donde estás caminando y el ticket de compra para ver si realmente estás yendo al supermercado. Quiero decir, no está invadido de policía en las calles, pero hay vigilancia y te puede tocar que te revisen, que te paren. Entonces al final creo que es una cuestión mucho de conciencia social, más allá de que si la policía te va a multar, te va a arrestar o no. El hecho de entender que se hace con una intención muy básica que es la de frenar los contagios y no colapsar el sistema de salud. Básicamente eso. Obviamente tienes familia aquí en Ciudad Valles. ¿Qué te dicen cada que tienes comunicación con ellos? Sí, ahora estamos hablando casi diario. Mis papás están bastante preocupados por las noticias que vienen de aquí de España. Yo trato de tranquilizarlos. Les comento que en realidad estamos bastante bien informados de todo lo que pasa. El sistema de salud sí que se habla de que hay en ciertas comunidades autónomas como Madrid o Cataluña ya está habiendo cierto colapso del sistema a nivel de que hacen falta manos y camas en terapia intensiva para los pacientes que ponen mal. Pero en realidad también hay una sanidad pública buena aquí en España. Quiero decir que es confiable también en ese sentido y trato de tranquilizarlos. Y también de recomendarles que en la medida de sus posibilidades tomen las precauciones. Yo sé que la dinámica también en México es distinta. Aquí, por ejemplo, ahora que han decretado el estado de alarma para toda la actividad productiva, toda esa gente va a estar en casa pero va a seguir cobrando su sueldo. La gente que tiene algún tema de desempleo pues también mucha de ella cobra el paro que le llaman aquí que son cerca de 800, 900 euros de desempleo, de seguro de desempleo que el estado paga. Entonces la situación es diferente. Aquí se vive de manera distinta. Hay muchas garantías, hay mucha solidaridad también. Yo no digo que en México no la haya, pero es distinto. Mucha gente vive al día, que es complicado, que salen día a día a trabajar y no pueden de un día para otro parar su actividad. Entonces lo que yo siempre le comento a mi familia, que mis padres de hecho tienen una dinámica parecida. Ellos salen a trabajar día a día y lo que yo les recomiendo es que en tanto no puedan parar, pues que tomen todas las precauciones debidas de estarse lavando. Es lo más sencillo, pero lavarse constantemente las manos, llegar a casa y tratar de dejar los zapatos en la puerta, llegar y asearse a lavarse las manos y evitar sobre todo, evitar, evitar lo más posible, las reuniones, los lugares llenos de gente, etc. Entonces creo que es lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos ahora mismo es la prevención y cuidar a nuestras familias, básicamente. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo lo estás viviendo en España, a diferencia de México, de tu país particularmente, de lo que puedas estar enterada de lo que está ocurriendo en el estado de San Luis Potosí, Ciudad Valles? Sí, mira, yo he estado bastante informada acerca de los planes que tiene el gobierno. Yo no sé los gobiernos municipales y estatales, porque no me he metido mucho, pero a nivel nacional considero que, bueno, lo que yo he visto, no me parece que la estrategia sea del todo mala a nivel epidemiológico. Hay muchas consideraciones que hacer dependiendo del lugar donde te encuentres, por muchos motivos, tanto la parte sociocultural, la parte climatológica, la parte del momento en que llega el virus, son muchas cuestiones las que se deben de considerar. No se puede tratar igual en todos los países, eso es evidente. Sí que considero que a nivel de comunicación hay fallos, y me parece que es un tema muy delicado, que a nivel de comunicación no ha sido tratado del todo con la sensibilidad necesaria, ¿no?, para con la gente. Y bueno, también la verdad es que en las primeras etapas no me parece que tengamos que caer en una alarma como ciudadanos, pero sí me parece que debemos de ver todo el tema con responsabilidad, ¿no? Y esto es la percepción que tengo yo, ¿eh?, de lo que leo en redes sociales, de lo que me cuenta mi familia, creo que en las primeras etapas hubo... se ha tomado muy a la ligera el tema, ¿no? Y te digo, no creo que debamos de caer en un alarmismo y de salir corriendo todos, pero sí estar informados. Y en este contexto creo que las pequeños y todo esto están jugando un papel muy duro ahora en México. Entonces yo haría tres recomendaciones a grandes rasgos, ¿no?, para la gente. La primera es a nivel del aislamiento. El aislamiento no quiere decir que puedas ver a toda la gente de tu familia. Me refiero, hay que tener mucho cuidado sobre todo con la gente mayor. O sea, yo tengo amigos aquí catalanes, locales, que tienen sus padres que tienen todas estas semanas sin ir a ver a sus padres. Entonces van, les dejan comida en la puerta, pero no los saludan, ¿me explico? Entonces el aislamiento no significa que yo puedo estar viendo constantemente a mis 50 familiares que tengo en Valles o a mis amigos más cercanos. Se trata de que realmente sea un aislamiento en casa, para que sea realmente efectivo, si es que lo vamos a hacer así, ¿no? Y sobre todo tratar, es muy duro porque muchas veces nuestros abuelitos están solos, ¿no? Nuestros padres están solos, pero la idea es que cuando esto empieza a tener mucho movimiento, muchos contagios a nuestro alrededor, hay que tratar de no exponerlos a ellos a todo este tema, ¿no? Esa sería mi primera recomendación porque sí que me parece que se está tomando por el lado equivocado lo del aislamiento, ¿no? Seguimos haciendo reuniones con amigos cercanos, seguimos visitando a la familia y en realidad se trata de que nos quedemos solamente, el mayor contacto sea con nuestro núcleo familiar, los que vivimos, ¿no? En la casa. Esa sería mi primera recomendación. Mi segunda recomendación, la información. Creo que es muy importante que no nos dejemos llevar solamente por encabezados de nacionalistas o por notas de dudos a procedencia, perdón. Hay que informarnos, hay que informarnos con artículos médicos, con noticias a nivel internacional. La información es poder y esto también nos ayuda a nosotros a no estar emitiendo juicios y no estar emitiendo y compartiendo información falsa, que lo único que provoca es eso, ¿no? La alarma, que no es necesaria y que la gente esté desinformada, los mitos, etc. Entonces todos, creo que aquí todos somos responsables de este tema y la tercera recomendación sería pues para los medios, ¿no? Como ustedes y como otros medios, tanto locales, regionales, etc. Pues hay una responsabilidad muy importante actualmente con la información, de revisar las fuentes y sobre todo esto, ¿no? De no causar más pánico del debido, pero sí de informar lo que está pasando y que la gente pueda tener el criterio para calificarlo y para tomar las medidas necesarias. Esto es real, esto está pasando. En España ya superamos los 85.000 contagios y las 7.000 muertes, ¿vale? Más del 80% de las muertes es gente mayor de 70, 80 años. Quiero decir que la población aquí en España es una gran parte de la población es de edad mayor, de la tercera edad, y justamente es la población que está más expuesta o que puede ser más débil ante un tema así, ¿no? Pero aún así también hemos tenido casos de gente sin patologías previas y de menor edad, 30, 40 años, que también han fallecido, porque se puede complicar. Entonces no lo tomemos a la ligera, cuidemos sobre todo a nuestra gente mayor, a la gente que tiene alguna patología, alguna situación especial. Esto va a pasar, quiero decir, las etapas van a seguir avanzando, es cuestión de ciencia, ¿no? Pero lo que debemos de cuidar es no colapsar el sistema sanitario. Eso es lo más importante. Quiero decir, al final los contagios van a existir. La diferencia es si la curva de contagios es así o si la curva de contagios es así. Un sistema de salud, no importa el país en el que te encuentres, sea de primer mundo o sea un país en desarrollo, no soporta una curva tan acelerada de contagios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hacen falta camas, hacen falta respiradores, hacen falta médicos y alguien que pudiera salvarse en una situación normal con la atención adecuada, pues fallece porque no tiene la atención. Entonces es eso, básicamente ser responsables y con la información y con los cuidados. Pues al final de cuentas, Idalia, el mundo, el planeta cambió. Ahora ya, nos toca adaptarnos. Entonces, ¿estás, de alguna manera, te gustaría estar en Ciudad Valle, si no en España, después de esta pandemia mundial? ¿Cómo te sientes tú? Sí, bueno, yo, la parte por la que quisiera estar ahí es por estar cerca de mi familia, por, por, ante una situación así siempre hay incertidumbre sobre lo que va a pasar y hay miedos, que son inevitables. Estar cerca de mi familia, acompañarlos, tranquilizarlos, esa sería la razón. Más allá de eso, bueno, a veces creo que da lo mismo si estás en un lado o en otro, ¿no? Al final, te digo, hay miedos a los que estás expuesto en donde sea. No, no, no importa. Ahora mismo, yo creo que también hay una incertidumbre sobre lo que viene en adelante. Después de la crisis sanitaria, después de lo que suceda con los contagios y con los decesos que van a suceder, que es inevitable, que van a suceder, ¿qué va a pasar también en el tema económico? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo lo vamos a superar? Va a cambiar en algo nuestro modelo económico, nuestra forma de vivir. Y creo que debemos estar juntos en esto. Y ahora mismo, apoyar al pequeño comercio, apoyar a los emprendedores, apoyarnos entre nosotros. Creo que la solidaridad va a ser muy, muy importante en esos momentos. No importa el país en el que te encuentres, la ciudad en el que te encuentres. Y en ese caso, yo recomendaría eso, ¿no? Si van a hacer compras ahora y tienen amigos que venden cosas, que tienen sus tienditas o que las están cerrando, pues traten de consumir a ellos. Y tratar, por ejemplo, de ayudar a los adultos mayores, ayudarles a hacer su compra para que ellos no vayan al supermercado y se expongan. Temas así. Pero básicamente eso, ¿no? Estar cerca de mi gente sería muy bueno en esos momentos. No es posible por la situación y no sabemos hasta cuándo sea posible. Sobre todo porque, bueno, tengo amigos que les tocó vivir esta contingencia en otra parte del mundo, en Nueva Zelanda, en Argentina, en Colombia. Tengo amigos que están atrapados, que estaban de viaje y están atrapados ahora en otro país porque no hay vuelos. Tengo una amiga que está en Colombia. Le han dicho que hasta finales de junio hay vuelos disponibles para volver a España. Entonces, dentro de todo esto, me ha tocado estar en mi hogar, ¿no? Con mi pareja, estar tranquila, sin mayores necesidades o preocupaciones que las que tenemos la mayoría. Y creo que en ese sentido hay gente que somos muy afortunados y debemos reconocer cuando somos afortunados que estamos en esa situación y tratar de ayudar a los demás, ¿no? A los que sí que necesitan que echemos una mano en estos momentos. Muy bien, Idalia, pues agradezco muchísimo. Valoro mucho tu tiempo y todo esto, tu experiencia que nos has platicado y sin duda alguna va a ser riendo muchísimo a la gente de aquí, de Ciudad Valles y en San Luis Potosí. Cuídate mucho y esperemos que no sea la última vez que tenemos la oportunidad de platicar. Gracias. Les mando un saludo a todos y también de todo corazón por lo mucho que amo mi tierra y que amo Valles y que soy vallense por todo el mundo, que todo mejore y que la situación se trabaje, se trate a nivel responsable entre todos, de buena forma en Valles y sea el mínimo daño posible. Muchísimas gracias, Idalia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.